Bienvenidos a este canal de lo informativo, los invito rápidamente a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Desde Estados Unidos piden aumentar la recompensa para arrestar a Nicolás Maduro. Los senadores Rick Scott y Marco Rubio presentaron un proyecto para que la recompensa aumente de 15 a 100 millones de dólares. No olvides suscribirse a nuestro canal informativo y activar la campana de notificaciones. El senador Rick Scott se unió a su colega Marco Rubio y presentaron el proyecto de ley Scurring Timely, con el que pidieron aumentar el monto de la recompensa para arrestar a Nicolás Maduro. De cuánto piden aumentar la recompensa, ambos senadores proponen aumentar el monto de 15 a máximo 100 millones. La recompensa sería pagada por el gobierno federal utilizando los bienes incautados que le han retenido, tanto a Maduro como a sus cercanos. Las incautaciones, según cifras de la Fiscalía de Estados Unidos en el sur de Florida, suman aproximadamente 450 millones de dólares. Scott dijo que desde hace años le ha insistido al gobierno de John Biden poner todo el peso del gobierno federal para poner fin al régimen de Maduro, pero sin el resultado esperado, mi proyecto aumentará la recompensa utilizando los bienes en lugar del dinero de los contribuyentes estadounidenses. El pueblo venezolano votó por un nuevo día de libertad y democracia el 28 de julio cuando eligió a Edmundo en un esfuerzo liderado por la líder opositora. Está claro que Maduro no renunciará por sí solo, por eso insto a mis colegas a que apoyen este proyecto de la ley para liberar a Venezuela y al mundo de la opresión de Maduro. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. La representante republicana María Elvira Salazar lideró hoy en el Congreso de Estados Unidos una audiencia sobre la crisis política y el fraude electoral de Nicolás Maduro en Venezuela. La congresista cuestionó fuertemente a funcionarios del Departamento de Estado por renovar la licencia petrolera a Chevron y pidió explicaciones del por qué aún no se reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Vamos al lugar de la noticia. En el Capitolio, en Washington, donde sí se encuentra nuestro periodista José María del Pino. José María, buenas tardes. Muy buenas tardes. Les saludo desde el Capitolio, donde hace muy pocos minutos termina, y anoten esto porque quedará para el registro, la única audiencia después del fraude del 28 de julio que ha realizado el Congreso de los Estados Unidos junto al Departamento de Estados para exigir cierto accountability respecto a lo que ha hecho la diplomacia estadounidense para revertir el fraude o para avanzar en una transición democrática. Y quien presidió esta comisión fue la representante republicana María Elvira Salazar, quien primero en una locución que duró cerca de ocho minutos detalló todos los hechos que conocemos, pero entregó detalles inéditos. Por ejemplo, de cuánto es el dinero que cada una de las petroleras le ha reportado al régimen de Nicolás Maduro después del 28 de julio. Solo en el mes de agosto, por ejemplo, ella entregó los datos de cuántos millones de dólares reporta cada una de estas cuatro petroleras a las que apuntó. Repasemos parte de ese momento. Son unos sinvergüenzas, deberían sentir vergüenza. Chevron, 435 millones el mes de agosto. Repsol, 165 millones de dólares en agosto. Un mes. Eni, 165 millones de dólares. Y Morrell, 96 millones de dólares en ganancias. Yo represento a la ciudad de Miami. Nosotros somos pro capitalismo. Somos marca pro libre de la exonomía. Yo soy pro sector energético para que se pueda lucrar, pero hay líneas que no se deben cruzar. Cuando el lucro de esto se genera a través del sufrimiento de otros. Desde el día de la elección, 2,500 venezolanes han sido enviados a la cárcel y un montón de otros han sido asesinados. Cualquier persona que se oponga a Maduro tiene que enfrentar un llamado plan de reeducación, que en realidad son campos de concentración con el nombre de Tecorón y Chucuito. Y sin duda, dentro de estas petroleras, la más llamativa, porque es la que mantiene una licencia que se renueva a principio de cada mes, como le hemos informado oportunamente en el TN24, es la petrolera Chevron. Una petrolera por la que directamente la representante Salazar le preguntó a el subsecretario de adjuntos para asuntos del cono sur del departamento de Sullivan, que estaba aquí en el Congreso. ¿Le van a volver a renovar? Y antes le había preguntado, ¿por qué primero que todo se la renovaron el 1 de septiembre después de que se haya cometido el fraude electoral? Este es el momento de ese intercambio de opiniones. Las sanciones son administradas por el departamento de tesorería y ellos hacen los anuncios sobre ellos. El estado le dice al tesoro qué hacer. No intente engañarme, señor Sullivan. Nosotros sabemos que el departamento de estado es el que le dicta la política exterior. Y en el departamento de estado, o si no quisiera que Chevron y los demás tuvieran una licencia general o individual o específica, cualquier tipo de licencia, tesorería no la habría dado. ¿Tengo la razón? Continuamos revisando. ¿Sí o no? María Elvira Salazar también le exigió al departamento de estado reconocer como presidente electo a Edmundo González debido a la cantidad de información y pruebas que hay para poder establecerlo como cierto. En ese momento el congresista demócrata Joaquín Castro le respondió que no es tan sencillo porque sería, a juicio de las palabras del congresista demócrata, alimentar la retórica dentro de Venezuela de que el imperialismo es quien elige al presidente desde afuera y a dedo. Pero sin duda alguna es un elemento que quedó en el ambiente. Otro elemento, por cierto, hemos sabido ayer del proyecto del senador Rick Scott y el proyecto del senador Marco Rubio para elevar el valor por las pistas que lleven al arresto de Nicolás Maduro. Cien millones de dólares han dicho ellos. Hoy la representante Salazar ha dicho que sin necesidad de ley se podría elevar perfectamente a 25 millones de dólares que es el máximo que establece la ley federal vigente para el departamento de estado y le pidió a Estados Unidos que lo haga para la persecución del FBI contra Nicolás Maduro y también cualquier otro organismo que quiera perseguirlo. Veamos. Ustedes saben que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son criminales buscados por el FBI. Lo sabemos. Sabemos que está en el sitio web del departamento de estado así que el departamento de justicia debería poner un precio de 25 millones de dólares en sus cabezas que es la cantidad máxima que permite la ley. Hace muy pocos segundos hablamos con la representante luego de la comisión. Le vamos a estar mostrando esto en la tarde junto a Aydania para que puedan ver cuáles son sus opiniones. No puedo despedirme sin hacer el siguiente punto. Es muy triste que esta que es la única comisión que ha asesionado por este tema haya tenido a un funcionario del departamento de estado de tercera o cuarta línea para responder por las acciones que ha tomado Estados Unidos respecto a Venezuela. Esto evidencia que para la Casa Blanca esta crisis no es prioritaria y la verdad es que la ausencia de respuestas que evidenciaron incluso los congresistas demócratas que encararon al funcionario del departamento de estado hace ver de que derechamente esta comisión tuvo poca posibilidad de explorar elementos que no se hayan conocido previamente en otras ruedas de prensa que han sido entregadas por esta administración. En Washington DC soy José María del Pino. Vuelvo con ustedes al estudio. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!